Ya que se ha realizado el Festival del Niño por segundo año, bueno más bien en zona central, en San José de La Paz. Charly Pineda con más detalles. Así es, gracias televidentes y oyentes de Hable Como Habla, Televisión Digital me he trasladado exactamente para el municipio de San José. Esto queda en el departamento de La Paz, en el segundo Festival del Niño. Óiganlo bien, segundo Festival del Niño en esta localidad. De igual manera se ha hecho presente lo que es la Policía Nacional con su programa Grace. Rápidamente voy a conversar con su inspector, Espinosa. ¿En qué consiste también el apoyo que ustedes andan brindando este día? Bueno, buenos días, televidentes de HCH. Bueno, el día de hoy los encontramos lo que es aquí en el municipio de San José, va celebrando lo que es el segundo Festival del Niño, ¿verdad? Trajimos lo que es el programa Grey, en donde estamos realizando lo que son recrovillas, juegos, juegos con cuerdas. También está interviniendo lo que es la Policía Comunitaria, ya que este municipio pues está intervenido por la Policía Comunitaria. Bueno, excelente labor que realiza la Policía en este sector rápidamente. Voy a conversar con el profesor Manuel. ¿Qué es exactamente lo que realizan en este centro educativo? Y ahora están celebrando el segundo Festival del Niño. Bien, tengan pues todos muy buenos días. Este es un taller interdisciplinario en donde hay una red educativa que lo conforman cinco comunidades. En estos talleres ellos vienen a aprender oficios o más que todo una base para que la lleven ya a los colegios politécnicos o polivalentes. Nosotros estamos impartiendo talleres de maderas, hogar, electricidad y estructuras metálicas. Tenemos dos talleres que todavía no están funcionando porque nos falta todavía apoyo para tener dos instructores más, que es la biblioteca y el taller de ciencias naturales. ¿Cómo se llama este centro educativo? Se llama Talleres de la Red Morazánica. Excelente, muchas gracias. Bueno, tal vez nos podemos pasar para el inspector para tratar de hablar con el instructor Alan Escobar. Rápidamente conversamos el segundo Festival del Niño en esta localidad. El apoyo de la policía, el apoyo de diferentes instituciones apoyando este gran festival. Pues así es, muy buenos días a todos, nuestros televidentes de HCH. Ante todo, pues gracias por estar aquí. No solamente hemos tenido apoyo de Proyecto Grey, también el décimo batallón de infantería de Marcala nos vino a apoyar. Inclusive hemos tenido ayudas anónimas desde Estados Unidos. Nos han donado cien dólares. La Municipalidad de San José también nos donó tres mil empiras. Raos. Y también... Y otras instituciones. También cabe recalcar cómo surge esta idea, porque observamos niños de diferentes aldeas de esta localidad. Acá hay niños que no pueden tener un juguete, acercándose también el Día del Niño. Así es, la idea del festival nació desde el año pasado, como usted ya lo mencionó, es el segundo festival. Nació, nosotros íbamos a celebrar el Día del Niño normal a la red, pero se nos ocurrió hacer un festival por la gran cantidad de niños. Quiero también destacar que el año pasado, para celebrar el festival, gastamos un aproximado de seis mil empiras. Con las aportaciones y las donaciones que nos han hecho, el festival anda rondando por sus dieciséis mil empiras. Y esto todo en gestión de nosotros, los cuatro instructores, más el profesor Manuel, que es el administrador de la institución. Excelente, muchas gracias. Bueno, notas positivas desde el municipio de San José, en el departamento de La Paz, como ser el segundo festival del niño. De diferentes niños del municipio de San José y también de municipios y aldeas aledañas, se acercan a este lugar para disfrutar. Y también acercándose ya a lo que es el Día del Niño en nuestro país. Este es mi informe a esta hora del día. Televiento y Siete de Hable Como Habla, Televisión Digital. Compañeros, yo rápidamente retorno con ustedes. Hasta los estudios.